Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios en Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos además suscribirse es totalmente gratis te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo hoy te traigo la crítica para la película Madame Web la cual es una película genial pero a la gente no le gustó por dos razones la primera es porque no sale Spider-Man es decir Peter Parker y porque no tiene acción ya que hoy en día a la gente la han acostumbrado a ver golpes en la pantalla cada 5 minutos lo cual deja mucho que desear sobre las capacidades intelectuales del público pero ya hablando más a detalle de la película lo más épico es su final pero obviamente no te lo voy a decir para no arruinarte la película por si no la has visto así que Madame Web podría ser la mejor película del año la historia se trata de Cassandra Webb una paramédico de Manhattan que tiene habilidades clarividentes ella y otras 3 mujeres jóvenes tendrán que intentar sobrevivir a un pasado mortal a mi me gustó la película y a ti también debería gustarte porque es una película bonita y si no te gusta pues es porque lamentablemente tu no sabes de cine les recomiendo al 100% que vayan a ver esta película coméntame si la vas a ver, si tu ya la viste o que te pareció y si tu ya la viste o que te pareció